El diablo se nos apareció en la frontera de Chile y Argentina. Hola Pepe, buenas tardes. Te comparto que mi historia tiene que ver con algo que no existe, o al menos eso quiero creer. Pero no he podido darle explicación. Comienzo contextualizando. Mi tía por parte de mi madre vive en el sur de Chile, llegando al límite con Argentina. En el campo casi no hay nada, no hay negocios ni centros comerciales, nada. Lo más cercano es un pueblo que está a dos horas, donde recién abrieron la atención médica. Lo que sí hay son autobuses de transporte para poder trasladarnos, ya que acá las casas sí están a unas distancias muy grandes, por lo que un vecino puede tener su hogar a un par de hectáreas más abajo de los demás. Bueno, la cosa es que yo con mis primas y hermana, siempre fuimos a visitar a mi tía en las vacaciones de verano, y construíamos casas de madera, jugábamos con lodo y otras cosas. Te comento que lo que pasó sucedió cuando yo tenía aproximadamente como 10 años. Un día por la tarde salimos con mis primas y mi hermana a hacer un picnic en pleno campo. Eran como alrededor de las 7 de la tarde, a esa hora comienza a caer la cuesta del sol. Yo recordé que mi tía nos dijo que no estuviéramos después de esa hora en pleno campo, ya que ahí pasaban cosas extrañas, que solo los que vivían por allá sabían de qué se trataba. Bueno, la cosa es que estábamos comiendo algo y conversando, cuando empezamos a escuchar un ruido muy extraño. Puedo explicar que parecía como una mezcla de sonido de bebé y cabra animal. Fue muy extraña la sensación cuando comenzó a escucharse. Sentía que mi piel se erizaba y quería correr del lugar, ya que en mi vida nunca había escuchado algo así. Este sonido provenía del cerro, ya que frente al campo de mi tía había un cerro enorme. Yo me asusté y mis primas al ver que yo estaba asustada y casi llorando, comenzaron a insultar a esa cosa que hacía esos horrendos sonidos. Les pedí que nos fuéramos porque no sabíamos qué podría ser esa cosa. Mis primas y mi hermana me hicieron caso y decidimos marcharnos. Llegamos a la casa de mi tía y le comentamos lo sucedido. Mi tía inmediatamente nos dijo que no nos dejaría salir de la casa. Cerró todas las puertas y aseguró las ventanas y no nos dejó salir más. En ese momento ella decidió ir con mi abuelo a ver qué podría hacer ese sonido, pero solo bastó con que ella saliera de la casa. Y al escucharnos advirtió que nunca más en la vida insultáramos a esa cosa, ni mucho menos que fuéramos al sitio donde eso sonaba, ya que era el diablo. Se dice que esa cosa sale en el campo y llama a la gente, te envuelve y te lleva. Si vas, nadie más te vuelve a ver, ni saben de tu paradero. Desde ese día nunca más salimos a esa hora, ya que nos dejó con una sensación muy extraña. Hasta el día de hoy no comprendo qué fue ese sonido, ni he podido dar una explicación lógica. Saludos. Saludos. Orale, qué padre historia, me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Más que nada porque en la parte de América del Sur, en Chile y Argentina, casi no nos mandan historias. Al parecer uno podría pensar que allá no sucede nada, sin embargo, pues también suceden cosas. Con esto también quiero aperturar o abrir a que las personas que son de Sudamérica, que nos ven también por aquí, muchas gracias. Nos manden sus historias. No solo recibo historias de México, recibo de toda América Latina, Estados Unidos y donde quiera que hablen español. Es más, hasta si me la mandan en inglés la traducimos en otro idioma, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho la historia, se me hizo muy interesante. A veces, como ya les he repetido, en el campo suceden muchas cosas que nosotros, las personas que vivimos, se podría decir que más cerca a la civilización o a la ciudad, no podríamos entender. Sin embargo, no quiere decir que no exista. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente historia que se llama El espíritu de un hombre se aparece en mi prepa. El espíritu de un hombre se aparece en mi prepa.